Seguén se llama el maíz y el riquís va a llenar el canjói. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. 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 ¿Está esta ¿Está esta? Están estudiosos. No lo sé, vamos a comer. ¿por qué coque? ¿Dónde está? ¿como que ahí te va? ¿maybe que la madre o lo... ¿como que te va? ¿como que ahí te va? No, no, no. No, 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 no. I'm quantuming now. My corpse is 11 kilometers below the surface. And... I made a mistake. I thought it was the other door, so I stacked it on the wrong door. So I made a mistake. Gracias. ¿Vale, no? No, no, vamos a la elección. O. Es lo que se... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está de ver? ¿Está de ver? No, 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 ¿está de ver? ¿Está de ver? ¿Está de ver? ¿Está en la otra parte? ¿Está cerca? Sí, estoy corriendo. ¿Puedo dejarlo ahí? 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 Sí. ¿Puedo dejarlo ahí? ¿Dónde está el tundra? ¿Puedo dejarlo ahí? Ah, está acá. No, no, no. Hay mucha atmósfera, ¿no? Hay mucha atmósfera. Hay mucha atmósfera. Hay mucha atmósfera. El galería. No, 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 no. Ya me traje bien y me quedó aquí, me quedó en la boda. ¿Has visto algo así? Vamos a ver. El problema es que necesito que la multitud. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que se hizo? No me dejé de estar ayer Beleza Comin in No, 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 no No, no, no No, no, no Just stay here PI No, no, no No, no, no No, no, no It shoots me up in the It shoots me up into the roof We are going to end up on the roof, Joseph We are stuck in Tokyo No, no Ok, está ahí. Sí, está ahí. Ya, está ahí. Ya está ahí. ¿Es algo así? No, no, no. Es bueno. Es bueno. Ya está ahí. Ya está ahí. No hay un golpe. Ok, no hay nada. Ya está. Ya está. Ya está. Joseph, do you want to mount? I wonder if I can take this multi-tool out now. I'm going to give you my... No, no, no. Ah, my multi-tool is working again. I can give you this one, Joseph. If you want it. Ya. Ok. Let me see if I can put it down in the locker. OK, no. I'm going it's still in your hand. A couple of times. Drop it. Not put it down. You have to drop it. You can't put it down. No, I've done it with Krusty. Oh, just. No, no. He was working. Just had to do it a couple of times. Did I put it just lag or something? no hay overwatches ok, ahora voy a ir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I wasn't sure if that is not you guys. So, I think tomorrow when you come on, Joseph, we'll just have to go and try and clear your ground stat first. Yeah. Or I just let myself be captured and done something. Yeah, I suppose you could do that as well. I think if we're going to drop this now, I'm going to switch off. So, maybe another 15 minutes and then, yeah, let's see what we get. You're still outside, yeah? Touch. What? 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 Gracias. 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 My corpse is four kilometers below us or something. So if we go ten more minutes, that'll be one hour. Oh man, there's three boxes inside this fucking shoot. Inside the what? Eso... Shit... Si, ¿estas bien jammed? Hey, el di Valkyrie escape fue in, ¿no? Es que fue un hombre... No, 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 no... No, no, pronto. Ok, ok. Gracias. Ya, has ya gesehen what you had to make? You will go inside and empty the door. Oh, okay. Ya, what is it doing? Yes, go inside and install it. I'll just go inside and install it. Yes. Where is that? Coming I saw the go inside. Yeah, I will get here. y 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 No, 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 no. ¿Qué es el cepillo? ¿Qué es el cepillo? ¿Qué es el cepillo? ¿Qué es el cepillo...? No, no, es lo sube muy... ...no se hace... ¿Pato supply? 7 minutos a partir, Josef. 7 minutos, ¿eso significa que estamos en un día de una hora de descargar? 1 hora de descargar el dinero. ¿Puedo descargar el dinero? No, descargar el dinero. No te olvides que tenemos que ponerlo en Andromedas. Así que podemos ir a Grimax. Sí. ¿Tú necesitas una bolsa o algo? Sí, creo que tengo una bolsa. ¿Puedo descargar el dinero? ¿Puedo hacer algo, Josef? Sí, sí. Vamos a hacer un poco de bolsa. ¿Puedo hacer una comparación? No, no, porque... No, no, porque... ... si es realmente más... ... entonces... ... es un win. Sí, pero lo que vamos a hacer, Josef, es que si es más, ... entonces vamos a hacer el crimen side. Sí, creo que el crimen side es más. Bueno, si es el caso, Josef, vamos a hacer esto. ... ... ... ... ... podemos comparar y luego... sí hasta mañana tal vez es solo 5% no hay idea ahora creo que cuando llegamos a la pia necesitamos ver qué 1 box sale versus tu 1 box y luego ya un poco es un inhaler ya, es probablemente mi de futuro 2 inhalers 3 inhalers y un café 4 minutos 5 3 5 5 Gracias. Gracias. Amén. 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 ¿Estás dormida, José? No. Amén. . Probably 2 more and that's it, Joseph. como si es una hora Entonces, vamos a tomar estos dos y cruzar la cadena de la barra y vamos a ir. Spence brinca para mí la redeemer es de vuelta y el saldo es de vuelta Vamos a ver Está en la llave de la llave, la Constellación del Padre. Y te traes un Redímen de nuevo. Una vez más, después de una hora. La última. ¿Has una llave de la llave? Así que he vendido en laía Ya Ok A ver A ver Puede que te vayas, Jóthif Hán deque más, el sueño, todavía estás aquí Porque el sueño es laía Porque la laía desde el viejo Porque todavía no tiene conocerte Tu tienes que tenerlos de trato Quien tienes que estarse viviendo No tienes que quedar que te salga No tienes que volver No tienes que correr Ha Miraje Miraje No Es muy raro, ¿sabes? Nunca cruz los beams nada no no todo está 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 yo pues nos hay un 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 otro para la Josef, ¿dónde hay yo? Ya. Pues te go get some for Josef. Let's take these ones. That would give us five pieces. Ya, but if... 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 It's not funny. Then debate. With this side. So we are now... At the... Lab. What lab are these guys talking about? From Pratia. Ya, at Lessie Chat. I was checking if... We had company. But... So far nothing. That's all the boxes. Watch on this. Can I ship, eh? Can I ship, eh? In which one? Yeah. Uh... Daemon, I'm updating the inboxes. I opened, eh... It's not even... It's not even... It's not even... It's a good guide. For you on. Do your watch. It's okay. 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 It's not even... Can I do the card? It's a good刀. It's a good guide. Hi, my son. There's a good guide.